Sin duda una buena noticia para quienes espera la continuidad de un proyecto que será vital para la conectividad no solo de Castro, sino que para toda la provincia de Chiroé. La publicación en el diario oficial de las obras del Bypass es el paso esperado para la continuidad de los trabajos. En reunión efectuada en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, el alcalde de la capital provincial agradeció al subsecretario de la cartera por el respaldo otorgado a esta iniciativa. Quien desde el primer momento que asumió nos abrió las puertas del Ministerio y eso de verdad que se agradece. Y hoy día con una gran obra, con un gran anuncio, ¿cómo no vamos a estar felices que después de un arduo trabajo que se ha desarrollado hoy día en el diario oficial se ha publicado tal cual como lo comprometió nuestro subsecretario? Se ha publicado la licitación de las obras del Bypass. Esa publicación va a estar vigente, va a estar abierta esa licitación hasta el mes de septiembre y esperamos que en el mes de septiembre ya haya la empresa interesada para reanudar las obras del Bypass de Castro. Sin lugar a dudas una gran noticia que nos da mucha tranquilidad para la base social casteña porque el Bypass de Castro es una obra de relevancia no tan solo para Castro, subsecretario, también para toda la provincia de Chiloé. En la reunión participaron jefes de servicios, el CENIMI del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Los Lagos y director general de Vialidad y el concejal Jorge Borques. En la ocasión se acordó analizar además la factibilidad de crear un nuevo acceso al Bypass para aumentar la alternativa de conectividad. Absolutamente es posible estudiarlo pero eso no da garantía que se vayan a hacer. Lo que pasa es que hay que hacer el análisis técnico, todo un proyecto tiene el diseño y después la construcción y estamos hoy día iniciando los análisis para ver si efectivamente pasamos a la fase de diseño. En el caso de la doble vía en Chiloé, el subsecretario de Obras Públicas recordó que están a la espera de que las empresas hagan llegar sus propuestas y así iniciar las obras en el menor plazo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!